Las inconsistencias e inconformidades por los precios en el recibo de gas en Ocaña han ido aumentando en las últimas semanas. Las tarifas para algunos altas a comparación de otros meses y para otros extremadamente exageradas han sido un dolor de cabeza para los usuarios. Uno de ellos manifiesta que el valor de este mes es totalmente distinto al servicio que comúnmente venía pagando. En el mes de marzo yo pagaba 9.200 pesos evidencio con el recibo, en el mes de abril pagaba 8.110 y en el mes de mayo que me sale ahorita me sale por 52.500. O sea, no se justifica el aumento de la sanción tan alta, tan alta. Entonces esa empresa tiene que rectificar, tiene que pensar, no es el dinero a veces, sino es la forma tan fácil, hay que pagar. Entonces protesto, pongo esa queja a nivel de TV San Jorge, que es el canal que realmente nos respalda en ciertas situaciones. El usuario asegura que la forma de dar respuesta a la empresa no es la correcta y merecida para quienes se acercan a solicitar una solución. Dicen no hay que pagar, hay que pagar. Esa es la respuesta para todo el mundo. Inclusive casi ni en la oficina lo dejan ver a uno. Tiene uno que meter los papeles por debajo, porque hay dos huequitos. Entonces no hay una amplitud de oficina para uno dialogar, para analizar, sino que es lo que ellos digan. Claro que es una política de la empresa, ¿no? La otra vez yo demandé la empresa porque me estaban cobrando gas donde no estaban, donde estaban prestando el servicio. Me dirigía a Cúcuta, Bogotá y lo gané. Con esta han sido varias las manifestaciones de rechazo por parte de usuarios en Ocaña, ante el manejo del costo del servicio en el mes de mayo.